Los mejores fake headlocks que puedes utilizar en Roblox, así que ¿a qué esperas? Suscríbete y deja tu like. Y tampoco olvides comentar por acá abajo los comentarios fake headlocks. Y síganme en todas mis redes sociales como Instagram y TikTok. Link en la descripción. Si quieren ganar Roblox totalmente gratis, aparte promo codes para canjear y poder ver cuáles son los mejores juegos de Roblox, pues entra aquí abajo en los links de la descripción. Donde también si juegas otros juegos como Among Us podrás ganar muchos aspectos mascotas totalmente gratis. Para Minecraft, Fortnite y todos tus juegos favoritos, así que ¿a qué esperas? Entra ya. Y bueno, vamos a empezar con nuestro primer headlock, que yo considero que es el mejor de todos, ya que es increíble este headlock. No se ve nada de nada, parece súper súper real, lo recomiendo un montón, pero cuesta un poquitín de Roblox. Cuando digo un poquitín, me refiero a lo que vendrían siendo... 150 Roblox, ¿ok? Este cuesta 150 Roblox, que se dice cabeza de vidrio. Algo que me gustaría recalcar en este vídeo, ya que es la primera vez que lo veo, es que Roblox ha añadido una nueva actualización donde tú puedes añadir al carrito los objetos que quieras y aquí se te apuntan en el carrito y es que queda súper súper bien. Por ejemplo, si yo quiero añadir algo al carrito, simplemente lo clico y lo pongo al carrito y así me pone directamente acá, también lo puedo eliminar. Y la verdad es que es increíble, me encanta esta nueva opción. Ahora sí, seguimos con el headlock. Pues sí, el mejor de todos, he estado buscando y buscando y buscando y buscando y he encontrado esta de acá que se dice cabeza de vidrio. Yo creo que acaba de salir, ya que cuesta 150 Robux y creo que si Roblox viera esto, lo hubiera eliminado. Pero bueno, aún está disponible, así que aún lo podemos comprar con 150 Robux y es de verdad increíble. Ahora sí, vamos a probar a ver cómo queda. Yo les recomiendo que si ustedes no quieren comprarse este headlock porque no saben cómo va a quedarles con su avatar o con sus pelos o con su ropa, lo que van a hacer primero es entrar al creador de avatar catálogo ya que aquí te puedes probar todas las cosas sin, obviamente, sin hacer nada. Tipo, sin comprarte nada, te puedes probar las cosas. Y es lo que vamos a hacer con nuestro primer headlock, ¿ok? Lo vamos a copiar el link que tiene acá arriba y lo vamos a pegar acá abajo. Entonces, nos vamos a probar el headlock y vamos a ver cómo queda. Y la verdad es que miren qué locura, Dios mío. Es que la cabeza está hueca, no hay nada dentro de la cabeza, de verdad. Que queda súper, súper bien. O sea, miren qué auténtica locura. Ahora si ahora nos eliminamos, lo que vendría siendo este y este, de verdad que queda así. Y tipo, miren, ay, miren, si nos acercamos un poco, podemos ver la forma de la cabeza, ya que es como una cabeza invisible. Pero cuando nos alejamos, en plan, aunque la gente esté súper cerca a nuestro, no nos puede ver el headlock. Pero obviamente si se mete dentro de nuestro, sí que se puede ver el headlock. Pero bueno, la verdad es que a simple vista es algo increíble. Queda súper, súper, súper bien. A mí la verdad es que me encanta el resultado. Queda increíble. Encima lo podemos poner con todo tipo de pelo. Da igual el pelo que te pongas con este headlock, ya que todos van a quedar súper bien. O sea, miren cómo quedan todos los pelos. Todos quedan súper, súper bien, de verdad que es increíble. Miren, si os ponemos este, Dios mío, qué bueno. Queda súper bien, me encanta este headlock. Le doy un 10 de 10, pero cuesta bastante Robux, la verdad. 150 Robux. Bueno, yo considero que es el mejor de todos. Así que seguimos con los otros headlocks con menos Robux y algo más creativos que este. Y ahora seguimos con este otro headlock. Que bueno, como les he dicho antes, es algo creativo. ¿A qué me refiero con creativo? Pues que es algo diferente a los demás headlocks. Con este headlock podrás crear un personaje único y súper, súper bonito y encima totalmente barato. Así que bueno, vamos a por ello. Tenemos primero estas raíces, que en este caso le recomendaría estas de acá, que son recoloreables. Como siempre, todos los links los tendrán acá abajo en la descripción. O también le recomendaría estas rojas. Pero yo creo que es mejor estas recoloreables, ya que las puedes poner del color que tú quieras. Así que bueno, vamos a comprarnos esta de acá con 75 Robux. Como les he dicho, no es nada barato. Pero bueno, yo creo que barato en comparación con el headlock real, que vale la verdad es que 31.000 Robux. Y encima actualmente no está disponible ya que ha pasado su temporada de octubre, ya que solo está disponible en octubre. Tendrás que esperarte hasta el octubre que viene para poder tener tu otro headlock. Y por eso es que hay tantas opciones para poder poner headlock. Como les he dicho antes, la mejor opción es la cabeza de vidrio. Pero bueno, aquí les traigo otras más opciones que también podrían quedar bien, como esta de raíces. Que ahora mismo les voy a enseñar cómo hacerse un avatar increíble con esto, ¿ok? Vamos a coger la recolorable y ahora sí nos lo vamos a probar dentro de este juego. Y ahora sí lo buscamos y nos lo ponemos. A simple vista parece súper feo, ¿ok? Parece súper feo. Bueno, bueno, nosotros seguimos con nuestras cositas. A continuación lo que vamos a hacer será ver este falso cuello sangriento para si encabeza. Que la verdad es que es increíble también. Miren esta locura. Ahora mismo lo van a ver ya que acá no se nota tanto lo que es. Pero bueno, vamos a entrar justamente aquí. Copiamos, pegamos y ahora sí nos lo vamos a probar. Como ven, es sangre falsa para los headless, ya que está creada especialmente para los headless. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación será irnos acá donde dice cuerpo y acá donde dice colores. Y nos vamos a poner de color rojo, bueno, de color cani en el cuerpo. Y vamos a seleccionar solo la cabeza. Entonces, seleccionamos todo y seleccionamos la cabeza. Y la ponemos de un color que sea rojo. Entonces, vamos eligiendo el mejor color que se pegue y que tenga el mismo color de ese. Entonces, podemos hacerlo más claro. Creo yo aún más claro. Bueno, depende del claro que ustedes vean. Miren, yo creo que este ya podría ser algo aceptable. Y queda como si fuera como sangre chorreando de la cabeza. Pero esto queda aún mejor cuando pones un pelo. Ya que aquí queda como muy soso y muy feo. Tipo que parecemos un árbol. Así que nos vamos a ir a poner un pelo. En este caso, hacemos acá el cabello. Y elegimos el cabello que queramos. Por ejemplo, miren, este cabellito de acá. Este cabello la verdad se queda bastante bien. Miren cómo aparece esto. Es como si la cabeza te hubiera explotado y está saliendo sangre. Esta también es una buena opción. Aunque les recomiendo más la primera. Pero esta también es una buena opción para Halloween. Tipo, puedes ponerte este increíble pelo y esta sangrita acá. Sangrita sangrienta. La verdad es que queda bastante bien. La recomiendo también. Y es que queda súper, súper chula y creativa. En diferencia de los demás. Y luego tenemos esta otra hacha. Que esta yo creo que también es bastante creativa. Miren, ahora mismo les muestro cómo quedaría. Esta vale 75 robux. Vale lo mismo que los rods, que las raíces. Y esta vale 20 robux. Entonces, lo que vamos a hacer ahora será otra vez sernos acá el catálogo. Y ponernos esta cabeza de hacha. Entonces, yo creo que esta, a ver, si nos la podemos poner. Listo, ya nos la hemos puesto. Esta quedaría algo tal que así. Como si fuese una hacha que atravesó nuestro cuello. Y ya está saliendo sangre. Que la verdad es que bastante bien. Con el pelo queda bastante bien. Sin el pelo queda algo raro. Así que si nos ponemos el pelo, miren cómo queda. Encima tiene movimiento. Es como una cabeza que se mueve. Es como, no sé, es muy raro. Pero miren cómo tiene movimiento la cabeza. Es como que está aplastando nuestro cuello. Y le está como sacando sangre, ¿no? Queda bastante cool, la verdad. A mí me gusta. Le doy un 8 de 10. Así que bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Y como siempre, dejen su like. Suscríbanse al canal. Y comenten acá abajo en los comentarios. ¿Cuál de todos estos hatlas les ha gustado más? ¿Y cuál les ha parecido mejor opción? Así que bueno, nos vemos en nuestro próximo video. ¡Chao!